Primero que nada, pues, yo soy muy escéptico, como les juro que somos todos los médicos. Y a pesar de que yo tengo un gran ejemplo en mi familia, que es el doctor Jorge Chávez Amudio, que es pediatra, y que continuamente me estuvo diciendo de esto, bueno, pues yo me resistí durante mucho tiempo a creerlo, por principio, ¿verdad?, porque participo en investigación científica. Y entonces, tradicionalmente, la situación de productos alternativos para el médico no los aceptamos. Sin embargo, me tocó conocer ejemplos de vida, empezando por mi padre, en el cual yo vi que su calidad de vida mejoró bastante en los últimos meses que lo tuvimos con nosotros, que en paz descanse. Y posteriormente, en muchos pacientes oncológicos, muchos pacientes que padecen de la enfermedad y que han podido sobrellevarla satisfactoriamente, tolerando los efectos colaterales de sus tratamientos, como la quimioterapia y la radioterapia. Y bueno, esto está investigado, está escrito, porque en medicina lo que no está escrito no funciona o no sirve. Y ya se ha escrito en publicaciones científicas que los pacientes pueden tolerar mejor los tratamientos y que la evolución de las enfermedades son más favorables. Eso es lo que está escrito. Y lo otro es lo que nos ha tocado ver, lo que a mí me ha tocado ver. Y son muy buenas evoluciones en los pacientes con cáncer.